en sitios de trabajo no tipo linkedin no bueno pues podemos buscar los requisitos de el trabajo con los requisitos del trabajo que estamos observando pues las tecnologías que está utilizando esa empresa si me dicen quiero que sepas utilizar el siguiente splunk quiero que utilice la herramienta de incidentes de jira por ejemplo vale pues ya sabes que utilizan esas cosas no sé si las quieren y las piden no será por otra cuestión perfiles de empleados que también pueden poner información acerca de las tecnologías que usan las empresas no información sobre el hardware el software por parte de los empleados no de las cosas que usan que se dedican y demás no podríamos hacer búsquedas en la de web en la dark web no a través del navegador tor aparte torno existen otros otras redes de este tipo no como por ejemplo de 2p vale o free net